Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos vimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto en la hierba La hierba se movía, se movía y se movía La hierba se movía, se movía y se movía Fue muy era muy tarde, nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía y se movía La hierba se movía, se movía y se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto en la hierba La hierba se movía, se movía y se movía La hierba se movía, se movía y se movía Fue muy era muy tarde, nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Gracias por ver el video